En nombre de la Unión de Juventudes Comunistas de España quiero mandar un mensaje de solidaridad y apoyo a la Revolución Cubana. En un contexto de crisis económica y de crisis sanitaria como el que hemos vivido, hemos visto cómo empiezan a resurgir monstruos de la ultraderecha y del neoliberalismo que profundizan mucho más aún en las raíces individualistas. Frente a ello, Cuba es un país que ha demostrado permanentemente la solidaridad con todos los pueblos del mundo. Por eso mandamos este mensaje de solidaridad para decir que verdaderamente nuestros hermanos de Cuba son un ejemplo para toda la humanidad y marcan el camino de lo que tienen que ser las futuras sociedades. Por eso Cuba se respeta. Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.